Más dolmete Mucho madafaka Quedan fumarse nuestra grifa Te compran los bolitos, no eres lol Disfrutando del verano en diciembre Bien precocta en cabo You know that La puta es frígida de huevo Tanto como para pasar la prueba del pañuelo Ya no me derrita ni aunque me besara el cuero